Meses atrás pudimos ver que una agencia espacial, la NASA, no sé cuál agencia exactamente, estaba eufóricamente gritando, toda la gente estaba eufóricamente gritando de alegría porque habían podido impactar lo que era un cometa o un asteroide y de esa manera ellos explotaban de alegría. Bueno, algo de eso vamos a hablar el día de hoy. Acompáñame en Salmo capítulo 100, así leyendo la Biblia capítulo por capítulo. Primero que nada, mi nombre es Ronnie Mejía, te doy la bienvenida a este canal. Estamos viendo la Biblia así capítulo por capítulo. No podemos leer todo el capítulo obviamente porque se nos iría muy largo el video, pero vamos a hacer una pequeña referencia y después sí podemos ver el versículo del día de hoy. De igual manera te invito a que tomes tu Biblia, después hagas tu propio devocional, te tomes un momento, ores y digas Señor háblame mi vida. Ese es el mejor me gusta, igual deja tu me gusta, deja el comentario de lo que Dios ha hablado a tu vida. Pero que tú aprendas a hacerlo es lo más importante. Bueno, vamos a empezar acá. Salmo capítulo 100. Este Salmo, la Reina Valera le pone exhortación a la gratitud. No sé qué Biblia tú tienes, pero tiene otro título quizás. Pero está bien el título, exhortación a la gratitud. Nos debe llamar la atención a poder nosotros ser agradecidos, así como Milora está cantando en este momento, ser agradecidos al Señor en cada momento. Dice, pero el título que le da en la parte hebrea, digamos así, Salmo de Alabanza. Es decir, poder exaltar el nombre del Señor, poder engrandecer su nombre por lo agradecido que nosotros debemos de estar. Empieza diciendo, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconozcan que Jehová es Dios. Esto es importantísimo. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Esto es un punto importante. Debemos estar agradecidos porque no nosotros mismos nos hicimos solos. No somos la causa de la nada creando cosas. Hay un creador. Por ende, nosotros estamos agradecidos a Él. Debemos de estar agradecidos a Él. Después voy a atacar un poco al respecto al final. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre. Un teólogo llamado Clark dijo de la siguiente manera. Alaba al Señor públicamente. Y decía después, cuando tú entres a su casa, sé agradecido. Y cuando tú entres a sus atrios, adórale, exáltale, porque está dando ese permiso. Y eso creo que, palabra más, palabra menos, no lo recuerdo muy bien, pero creo que enfatiza muy bien. Cada vez que entremos a la casa, debemos también estar agradecidos porque estamos haciéndolo. Y cuando estemos adorándole, debemos dar gracias porque tenemos ese permiso de poder hacerlo. Y termina diciendo, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahora, cuando vemos este salmo, su título es el único que se habla así, salmo de alabanza. Es el único en todos los salmos. Ahora, fíjate bien un detalle. Empieza diciendo, canten alegres. Según un comentario en el hebreo, esta palabra alegres ahí es de una manera eufórica, de una manera como cuando venía el rey y todo el mundo estaba gritando de alegría, gritando de que el rey estaba entrando, el rey estaba ahí. Y creo que cuando nosotros vamos a la casa de Dios, cuando estamos igual en nuestros hogares, cuando estamos en un momento X y recordemos y digamos, Señor, ¿por qué estoy agradecido? Y debemos de hacerlo con alegría, debemos de hacerlo. Sé que algunos pueden decirme, pero Ronnie, estoy pasando lo peor de mi vida. Ronnie, estoy en el foso más grande. No importa en qué instante estemos, lo importante es que Dios merece la alabanza y la gloria. Muchas veces queremos esperar el momento perfecto, queremos esperar las circunstancias perfectas, pero eso quizás muchas veces no va a llegar. Quizás muchas veces en nuestras vidas vamos a tener muchas desventuras. Y quizás alguien puede decir, ¿y cómo puedo agradecer por eso? Puedes agradecer que Él tuvo misericordia de tu vida y de mi vida, que un día esto va a pasar, esto es pasajero, y un día estaremos en el cielo y estaremos en nuestra tierra prometida. ¿Sabes? Acá dice, canten alegres a Dios. Y acá hay varios aspectos. Reconozcan que el Señor, que Dios, Él nos hizo a nosotros. Debemos agradecernos que Él nos creó, que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Y voy cerrando de esta manera. Si nosotros estamos alegres porque fuimos creados por Dios, imagínate cuánto alegres debemos de estar. Porque el Señor nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha apartado, vamos a decirlo así. Pero el Señor también nos ha renovado, nos ha reconstruido, nos ha restaurado de esa manera. Miren lo que dice 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué debemos estar agradecidos? Yo en este Salmo hay varias razones, pero quiero tomar estas dos razones. Número uno, porque Él nos creó. Y número dos, debemos estar agradecidos también porque Él nos restituyó. Él nos restauró. Él está haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Tú eres una nueva persona. Tú eres una nueva criatura. Tú eres una persona justificada y perdonada por el Señor. Ahora, quizás el que me está escuchando ya siente la alegría de decir, Señor, gracias por tener misericordia de mí. Gracias, Señor, porque Tú me has perdonado. Bueno, la pregunta quiero lanzarla y así debes mantenerte en esa gratitud. La pregunta quiero lanzarla a aquellos que quizás hasta este momento dicen, yo no tengo por qué agradecerle si Él realmente no me ha hecho nada, Él esto y esto y lo otro. Yo creo que debes pensar y decir, ¿cuándo tú te darás cuenta que necesitas de Dios? Porque Él es tu Creador. ¿Cuándo tú te tienes que dar cuenta y decir, debo de adorarle, debo de exaltarle? Porque fuera de Él, nada somos. Entonces, si tú ya eres Hijo de Dios, tú has sido restaurado, glorifica a Él. Pero si tú estás alejado de Dios, debes de decir, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero ser agradecido realmente. Yo quiero poder venir, postrarme a Ti y decir, Señor, gracias. Quizás muchas veces no vas a encontrar ese por qué, pero hay muchos por qué. Mira, estás viendo este video, estás respirando, estás viendo, estás hablando, estás haciendo algo quizás, si algo tenemos que agradecer es que Dios tiene misericordia cada mañana de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuándo agradecerás eso? Para los hijos de Dios ya tenemos otro por qué. Porque Él nos restauró, porque Él tuvo misericordia. Y esa misma misericordia quiere tener con aquellos que quizás no han venido al rebaño de Dios y aún no son ovejas de su prado. Por eso nosotros estamos agradecidos porque podemos decir ese salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y muchos otros salmos, pero ahora porque Él nos creó y porque Él nos restauró, somos nueva criatura. Oramos, Señor, eres misericordioso. A veces queremos agradecer por grandes milagros, por grandes provisiones, porque pudimos lograr algo, Señor. Pero simplemente poder levantarnos y poder disfrutar este hermoso día, Señor, ya es un motivo para decirte a Ti como Creador, gracias. Muchas veces olvidamos las cosas pequeñas y queremos solo agradecer las cosas grandes. Señor, hace poquito estaba escuchando a la lorita que tenemos, ver al perro cómo se disfrutaba salir. Señor, creo que a unos animalitos, Señor, las plantas, todos los días agradecen. Gracias, Señor. Debemos nosotros también ser agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay mucha tela para más cortar, yo sé que sí, pero ese ya te toca a ti, así que toma tu Biblia, léela. Y antes de irte, suscríbete al canal. Si no lo has hecho, creo que está por acá el botoncito, acá suscribir, dale a la campanita, dale notificaciones todas para que te avise de lunes a viernes que subimos un nuevo video. Nos vemos el día de mañana. Dios le bendiga y coméntame qué versículo te habló en este capítulo. Dios le bendiga. Chao, chao.